Bueno, pues vamos a ver en este vídeo otra forma de resolver las ecuaciones de segundo grado incompletas del segundo tipo. El segundo tipo son aquellas ecuaciones de segundo grado que no tienen, tienen aquí algo con x cuadrado, tienen por aquí algo con x, pero no tienen un número que vaya por ahí suelto, digamos, sin x cuadrado ni sin x. O dicho de la otra forma, bueno, hemos visto ya en un vídeo anterior que se pueden resolver como si fuesen ecuaciones de segundo grado completas utilizando la fórmula y simplemente pues c será cero. C que es el número que va con, perdón, que es el número que corresponde al valor que va solo, sin x cuadrado ni sin x, pues ese valor será cero, se resuelve con la fórmula y ya está. Y en ese vídeo en el que lo hacía con la fórmula decía que iba a hacer otro en el que lo iba a explicar de otra forma, de otra forma que es más sencilla, yo diría también que más elegante, más chula, pero vamos, se puede hacer de cualquiera de las dos formas. Este método consiste en extraer factor común de estos dos términos. ¿Qué factor común podemos extraer de aquí? Pues podemos extraer de los dos la x. Aquí tengo una x y aquí tengo x al cuadrado que es x por x, ¿vale? Entonces como tengo un factor que está en los dos términos, pues puedo extraer factor común poniendo la x fuera del paréntesis y aquí dentro escribo esto, ¿vale? Esto de aquí y esto es lo mismo porque si yo hiciese ahora una cosa que ya sabemos hacer, que es quitar paréntesis de una ecuación, lo que tendría que hacer sería multiplicar esto por cada una de las cosas que están dentro y si multiplico x por 5x me da 5x al cuadrado y si multiplico x por más 1 pues me da más x. O sea que esto y esto yo creo que es fácil ver, probablemente fácil ver que es lo mismo, lo único que he hecho ha sido extraer factor común de la x. Bien, y ahora aquí viene un razonamiento chulo, ¿no? Que es, yo tengo x por todo esto. Voy a escribir aquí el punto que no se suele escribir, no lo tenemos ahí, pero bueno. Tengo x por todo esto y esa multiplicación me da cero. Entonces el razonamiento es para que cuando multiplico una cosa por otra el resultado sea cero, solo hay dos posibilidades. Voy a poner aquí una posibilidad y aquí la otra posibilidad. Y esas dos posibilidades son o que esto sea cero o que esta otra cosa sea cero. No hay más posibilidades, ¿no? Si yo tengo dos cosas que estoy multiplicando y el resultado es cero, o una cosa es cero o la otra cosa es cero. No hay más posibilidades. Bien, pues si x es igual a cero, si esto es igual a cero, pues ya está, ya tengo una solución. Tengo una solución que es que x es igual a cero. Y la otra posibilidad es que esto sea igual a cero. ¿Qué es todo esto que tengo aquí? ¿Qué es esta expresión que tengo aquí? Pues esta expresión que tengo aquí es una ecuación de primer grado con una incógnita. Y ya sabemos hacerlas de sobra. Primer paso. Todo lo que tiene x se queda a la izquierda del igual o tiene que estar a la izquierda del igual. Tal y como nosotros lo estamos haciendo. También podría ser a la derecha del igual, pero nosotros siempre lo dejamos a la izquierda del igual. Y todo lo que no tiene x a la derecha del igual. Luego este más uno tiene que pasar al otro lado del igual. Y si está sumando pasa restando. ¿Qué me queda aquí? Cero menos uno. Tienen distintos signos, se restan y se ponen signos en mayor. Me queda menos uno. Y ahora lo único que tengo que hacer es despejar la x. Y para despejar la x, el 5 que está multiplicando la x pasa al otro lado dividiendo. Y ya tengo la ecuación de segundo grado resuelta con dos soluciones. Una solución es x igual a cero. La otra solución es x igual a menos un quinto. Si miráis el vídeo en el que lo resolvía mediante la fórmula, el método general de resolución de ecuaciones de segundo grado, como si fuese igual que hacemos las completas, pues las soluciones que me salían eran exactamente las mismas. No voy a hacer la comprobación, pero podríamos hacer aquí la comprobación y ya está. Simplemente aquí os recuerdo que este es un resultado perfectamente válido. Es una fracción. Lo podríamos también poner en forma de número decimal. Pero aunque es un resultado perfectamente válido, en las que vamos a hacer en clase, ya os he dicho que nunca os voy a poner una ecuación que dé un valor que no sea entero. Me saldrá un número entero, positivo o negativo, pero no van a ser ni decimales, ni fracciones, ni nada de esto en los resultados. Aunque podría ser. Bueno, pues, está. Listo.